El Príncipe de Nosotros El Príncipe de Nosotros Dirigida por Henry King Esta película fue producida en Italia. Todas las escenas fueron filmadas cuando fue posible en los sitios históricos relacionados con los hechos que relata. Roma, el 18 de agosto de 1500, César Borgia asistía a los funerales del esposo de su hermana Lucrecia. Roma, el 18 de agosto de los hechos que relata el esposo de su hermana Lucrecia. Dicen que mide un metro noventa. Un hombre muy alto. Un respetuoso silencio es lo menos que merece un muerto. ¿Diríais que el hombre se ve desafiante? Una lengua suelta puede ser cortada, Capitán Orsini. Una lengua sabia no se repite, Don Esteban. Tampoco un competente asesino. Luque César. Luque César. ¿Qué pasa? Hemos sufrido una muy trágica pérdida. Mi querida hermana Lucrecia sufre mucho. La corte observará un breve periodo de luto. ¿Qué tan largo, Luca? Un año, mi señor César. Un mes. Los muertos no deben ser una carga pesada para los vivos. Algunas veces todo, incluso la muerte puede resultar beneficiosa. Pánelo, Pérsego, Rimini, Poli. Estamos camino a Orsino. Polonia, Siena, Toscana y el centro de Italia. De costa a costa será nuestra. Luego, inevitablemente, Milán... ...y Venecia. Pero este desgraciado que está en Ferrara está impidiendo nuestro progreso. ¡Ay, Berlini! Sois el genio militar. ¿Cómo lo tomaríais? Tal vez con diez mil hombres. O con una mujer. Entraremos a Ferrara a través de una alcoba. Vamos a arreglar una boda entre mi recién viuda, hermana Lucrecia, y Alfonso, hijo del duque de este. Señorita, están negociando su matrimonio con otra mujer ante el rey de Francia. Alfonso es un herrero. Necesita a una mujer sensual, no una de esas frágiles muñecas francesas. ¿Y quién va a comunicarles esta delicada información? ¿Quién? Un hombre apto para el engaño, cual un zorro. Debe tener la astucia de un tigre, el temple de un asesino. Debe ignorar lo que es la buena fe y el suficiente talento para confundir la mente de los hombres. Debe tener confianza, pero no permitir que ello lo haga vulnerable. Debe ser como la serpiente es con el ave. No debe hacer amigos. A excepción de los que puedan servirle, así como hacemos uso del amor sin amar. Podéis retiraros. A excepción de... André Orsini. ¿Estáis en desacuerdo? ¡Entonces largo! ¿Estáis de acuerdo con mi elección? Nunca he dudado de vuestra maestría. Don Esteban parecía... disgustado. Don Esteban se disgusta fácilmente. No debéis subestimarlo, André. No olvidéis que esta carrera por la gloria estará siempre esperando venceros si dais un solo paso en falso. He aprendido que si mi mente está alerta, mis pies también lo estarán. ¿Algo os impresionó hoy? Que el esposo de vuestra hermana fue enviado a otro mundo. Una vida es un precio bajo por toda Ferrara. ¿Con que no sea la mía? Bebel. Sois un desconfiado zorro. Necesito a alguien que sepa leer mi mente, que mantenga su atención sobre la gran meta. Una sola Italia. Un solo imperio. Un solo rey, César Borgia. Pensadlo. Primer ministro de un grandioso imperio. En verdad no tiene precio. Escuchad. Esta es una máxima. El fin justifica los medios. Tenéis agallas para la grandeza. Las agallas y el apetito. Traedme la promesa de Alfonso de que desposará a Lucrecia. Y seréis grande. Vuestra majestad verá que soy un eficiente cupido. Enseñad vuestro encanto con mi prima, Ángela. Os espera. No. Es por allá. Iroquo. El capitán Orsini partirá mañana a Ferrara. Viajará vía a Venecia. Que le den un salvoconducto. Sí, majestad. Ángela. Mi amor. Se me ha comisionado ir de inmediato a Ferrara. Sí, lo sé. Eso separará de mí. Lo aceptáis. Solo porque la recompensa es grande. Oh, cielos. Os amo, André. Pero no confío en vos. Sois muy ambiciosos. Si soy ambiciosos es solo para poder merecer vuestro amor. Porque sin vuestro amor no soy nada. ¡No, no, no! 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 ¿Qué os parece este? Así es, teniendo la oportunidad. Como muera es su problema, como vivo es el mío. ¿Sesenta? Soy pobre y mi misión costosa. ¿Setenta y cinco? ¿Y es mi última oferta? Mi último precio es cien ducados y solo por estimación a vos. No, Belta. Vale más que eso. Yo compraré vuestro cuadro. Madame. ¡Qué alegría veros aquí! Sois como... como una enviada del cielo. Como siempre, luchando por un precio. No es para mí, es para un cliente. Oh, entonces vale el precio. Sin duda, la belleza tiene un valor. Por favor. ¿Os lo puedo comprar por cien ducados? Por favor. Aceptadlo como tributo a vuestra belleza. ¿Significa que me lo dais como un obsequio? Si vuestra Alteza lo acepta. ¿Habéis oído? Ni siquiera me conoce. Sois una agradable sorpresa. Lo colgaré en el lugar de honor, en mi arcoba. Os lo agradezco en mi nombre. Y en el de mi esposo. Bien, maestro. ¿No tenéis nada apropiado que decir? Disculpad, mi silencio. Sentí admiración y envidia de vuestro esposo. Y también pensaba que... Su Alteza tiene un recuerdo de nuestra entrevista. Y yo no. ¿Estáis sugiriendo una compensación? En realidad, yo no los pensaría así. Pero yo... Tomad esto. Lo conservaré como una religia. En memoria de la belleza de su dueña. Maestro Dapadir, ¿queréis presentarme a este caballero? El magnífico André Orsini. Capitán de su excelencia, el magnífico César Borgia. Oh, conozco a un pariente vuestro. El duque de Belina. Un pariente lejano. Mi familia es de Nápoles. Mi tío abuelo fue Raimundo Orsini, conde de Nola. Entiendo. ¿Ahora queréis presentarme? Tengo el honor de presentar a Camila de Libalione, esposa de su excelencia Marco Antonio Ferrano, señor de Chitá del Monte. Estará muy complacido de vuestro obsequio. ¿Honraríais a mi esposo con vuestra visita? Por desgracia, salgo para Ferrara. ¿De inmediato? Sí, es indispensable. Un feliz viaje, Maese. Madame, ¿da para ir? ¿Cuánto hace que conocéis a ese caballero? Tres años, más o menos. ¿Y qué opináis de él? Quiero comunicarle que es una sorpresa ver a André Orsini, un servidor de los Borgia, ir ante los enemigos de la estirpe. ¿Qué os ha parecido? Un hombre interesante. Espero que no lo halléis peligroso, Madame. Es un hombre muy recio. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡No seas estúpido! ¡No seas estúpido! Si me dais muerte, nunca sabréis por qué os ataquí. Bien. Vamos. Caminad por delante. Un rostro así no debería ocultarse en la oscuridad. Es magnífico. Dicho todo, a menos eso. Las personas sin talento. Sí, hay... traición en vuestro rostro. Rasgos muy característicos. Sois la imagen de la maldad. Y vuestras manos también lo son. Ese rostro, las manos, vuestra voz y forma de hablar. Denotan su buena procedencia. ¿Qué tiene que ver mi procedencia con vos? Me interesa saber de las personas con quienes trato. ¿Por qué indagar el pasado de un asesino a sueldo? Porque tal vez determine el porvenir. Decidme, ¿quién os empleó para asesinarme? Jamás me vendo hasta saber el precio. ¿Cuánto vale vuestra vida? ¿Por qué? Porque será todo lo que os pague. Estáis desarmados y puedo mataros. Además, es lo que merecéis. Espero para proseguir la conversación. ¿Fue el duque de este quien nos pagó para matarme? En efecto. ¿Cuánto? Un precio muy alto. ¿Pagó sin regatear? Sí. Definitivamente no os quieren enferrar a... ¿Sabéis por qué? Nunca corto un cuello sin saber de quién es o por qué lo corto. La sola idea de un matrimonio entre Alfonso Deste y Lucrecia Borgia eleva el precio. Sería una vida demasiado pública. Habiendo perdido un empleo, debería ofreceros otro. ¿Estáis dispuestos? Me fascina la idea de llegar a Ferrara como amo del hombre que trató de matarme. Tal infamia es estimulante, pero ¿habéis pensado en lo que me pasará? Lo mismo que a mí. Moriríamos juntos y yo no quiero morir. Estoy dispuesto a colaborar un tiempo y os daré aviso cuando me retiren. Es justo. Descansad. Salremos en la mañana a Ferrara. Hay una hostería en Crespino. Con una hermosa cocina. ¿Vos queréis pasar la noche ahí? No. Parece próspera esa granja. Por supuesto que lo es. Es la granja de la viuda Topat. ¿Por qué la miráis con desprecio? Contestar eso... requiere un relato. Existía un hombre, un herrero y su buena esposa, Mona María. Y tenían un hijo más que brillante. Y sus tontos e inocentes padres ahorraron para enviarlo a Pado a estudiar con los grandes maestros. Hace como seis años desapareció. Después supimos que se había hecho bandido en el sur del reino. ¿El padre murió? Sí, hace como dos años. De desilusión, según dicen. ¿Y la vieja vive sola? Sí. Y es muy reservada. Solo ella y el Todopoderoso saben el oro que tiene atesorado. Todos los ducados que ha robado su hijo, el bandido. ¿Dónde oculta su oro? ¿Quién sabe dónde una vieja oculta un tesoro? ¿En macetas o bajo la tierra? ¿En algún florero o bajo la cama, entre sus ropas? Las mujeres siempre saben cómo confundir a un hombre. Y no hay remedio para eso. Nos detendremos en Crespino. Sí, Su Excelencia. No hay nada. ¿Qué es eso? Creo que ustedes buscáis. No hay niña estábamos para él. Pero ¿Neento 찾an los'musos? No hay niñaختas. Mi muchacho, querido, mi hermoso muchacho. Gracias a Dios que has venido. Déjame verte, déjame verte. La imagen misma de un caballero. ¿Con espada y una tapio elegante? ¡Oh, hijo mío, estás hermoso! No, no, tú eres la hermosa. No has cambiado nada. No, gracias a ti. Durante seis años he sufrido esperando, esperando. No vamos a perder este precioso tiempo discutiendo y peleando. ¿Cuándo te irás? Al amanecer. ¡Vamos, ya basta de ladrar! ¡Silencio! ¿Alguien afuera? ¡Oh, no! Alguna liebre o un gato. Siempre está ladrando. ¿Y mi padre? Sentía mucha pena por ti. Si tan solo hubiera esperado. Ahora todo va a ir bien, te lo aseguro. ¡Oh, vamos, por favor, ya basta! Ven a sentarte. Todos los pintores viven tan bien como tú. Ahora me dedico a un arte diferente. ¿Sí? El arte de las ventajas. Efectivamente. No trabajo con un bandido común, sino con uno que quiere robar toda Italia. Su nombre es César Borgia. ¿Por qué nunca me lo habías informado? Porque habías tomado el dinero que te envió para irme a buscar a Roma. ¿Te avergüenzas de tu madre? No, pero no me habrías hallado. ¿Por qué no? Porque tengo otro nombre ahora. ¿Cuál? Los nombres son importantes, mamina, para abrir ciertas puertas. El que adopté pertenece a la rama extinta de una familia famosa. ¿Cuál es el nombre? No puedo decírtelo aún, pero me ha traído suerte. Soy bien recibido en muchos palacios. Tendré un título, después me casaré y fundaré una mansión real. ¿Qué te parece eso? Tu verdadero nombre es André Dopa. Pintaste esta marona y deberías depender del talento que Dios te dio. Y ahora me dice el gran señor que depende de ventajas y engaños. No, mamina. No lo entiendes. Todo ha cambiado. Ha nacido un nuevo mundo. Los engaños solamente son armas del mundo actual. Vivimos, triunfamos y fracasamos por solo una ley. El fin justifica los medios. Oh, santa madre. Perdónale esa blasfemia. Mamina. Apártalo de este mundo aunque tengas que dejarlo inválido. Mamina. Aunque tengas que dejarlo ciego. Evita que siga. Basta. Basta de tantas tonterías. O te juro que nunca volveré a verte. No sé si quiero que vuelvas. Sin ser mi verdadero hijo André Dopa. Y supongo que rechazarás también el dinero que te envío. No quiero. No quiero tu dinero. Perdóname, hijo. Santísima madre. Martín. LAUGHTER Farrara, perfectamente protegida y bajo el mando del duque Ercole Esté Y de su hijo Alfonso, el gran fabricante de cañones. Esto protegerá a los dos puentes. Padre mío, con frecuencia hablo de las ventajas del bronce. Alteza, un hombre llamado Belly pide audiencia con vuestra excelencia. Hacedle venir. Desalojad el lugar. Retiraos. ¡Deprisa! ¡Vamos, Humberto! Veamos qué tiene que decir. ¿Me habéis traído nuevas? Acercaos. ¿Quién es el hombre que os acompaña? Es una larga historia, mi Lord. ¿Habéis cumplido vuestra misión? Contestad simplemente, sí o no. Tengo el honor de presentar a vuestras excelencias, al señor André Orsini. Es un placer encontrarme ante... ¡Guardias! ¡Detened a este hombre! ¡Va! ¡Seréis colgados de un árbol por esto! Suplico a su excelencia no os ofenda el lamentable fracaso de vuestro enviado. ¡Sospitulante, señor! Simplemente sincero. No viviréis para volver a vuestro amo. Debemos ser muy prácticos en esto, excelencia. Las fuerzas de César Borgia, seis mil lanceros y diez mil soldados, podrían atacar desde ahora a vuestro pacífico ducado. No es el momento para dar muerte a su emisario. Aunque lo hubiese enviado para una proposición menos afectuosa que la que vengo a presentar. ¡Oh, padre mío! Este señor Orsini tiene un espíritu especial. No me lo parece. No sois bienvenido aquí, Orsini. Abandonad Ferrara tan pronto como sea posible. ¡Guardias! ¡A sus puestos! En cuanto a vos... Maese Belli está conmigo. Y también está bajo la protección de César Borgia. ¡Podéis cansar mi paciencia! Siempre es mejor hacer lo que mi padre ordena. Un momento, mi Lord. Hace tiempo que deseaba esta entrevista. ¿Por qué? Como soldado, a reconocer vuestro inmenso talento. Vos esencia es un hombre de fama. El mundo se pregunta cuál será el próximo invento. En palacios y en humildes casas, la pregunta es siempre la misma. ¿Qué nuevo tipo de cañón inventará ahora el genio de Alfonso d'Este? ¿Por qué? Porque de los cañones depende el futuro de la guerra. Y de las guerras depende el futuro de la historia. ¿Quién negará entonces... ...que la historia tal vez nombre a Alfonso d'Este... ...como al hombre más grandioso de su época? Soy su nombre inteligente. Os voy a mostrar algo que os enfriará la sangre. Yo os voy a mostrar algo que hará lo contrario. ¡Jajaja! Quien construya esto primero tal vez domine el mundo. Cada uno de estos tubos es un cañón. En cada uno una bala. Disparadas en rápida sucesión. Es un arma de gran poder destructivo. Cien mil ducados. Y eso no es todo. Hay acero y oro en esta dote. Las lanzas del duque César. Suficientes para proteger Ferrara contra cualquier estado. Pero la suprema dote es ella misma. Su belleza y el amor que le profesa a vuestra excelencia. ¿Qué amor? Solo una vez me ha visto y era casi una niña. Las impresiones infantiles son las más duraderas. En especial cuando se alimentan con una constante curiosidad. Soy su único y verdadero amor. Arriesgo mi vida al deciros esto. Pero ella me dijo un día, y la cito. Es muy posible que Alfonso de este con su mente brillante llegue a ser aquí un supremo regidor mejor que mi hermano César. Una firma, mi Lord, y llevará a Gloria Ferrara y alegría a vuestra cama. Doscientos mil ducados. Corregid el documento y firmad. Seguramente su noble padre no podrá resistir esa heroica suma. Como Lucrecia no logrará resistir vuestra presencia. César o nada. El molde está acuñado. Estoy muy complacido conmigo mismo. Soy un hombre de criterio excepcional. Digo esto por haberos elegido para ir a Ferrara y lo hicisteis bien. Muy bien. Estoy complacido conmigo mismo. Este nuevo problema será más productivo para vos. Y será más divertido. Lo que se gane será vuestro bajo mi control, claro. E incluye una gran goya. Milo, mi jardín está lleno de bellas mujeres. Y estáis aquí cual un manacoleta. Estaba pensando... Excelente. La práctica perfecciona. Venid y algo aprenderéis. Vamos. Es evidente que siempre hay la tentación del engaño en el mundo de la política. Es posible que el problema que os voy a presentar requiera una daga homicida... ...en la espalda de ese gentil viejo. Nuestro buen amigo Esteban ya lo había sugerido. Entonces tuvo el plan. Tiene su valor. Aunque por ahora... ...ese es temporario. Ahí está nuestra joya. Imagina toda esa belleza desperdiciada en un esposo que podría ser su abuelo. Es él. La primavera unida al invierno. ¿No es una desgracia? Será... Preciso subir muy alto para llegar a ella. El ducado es unido de águilas en la cima de una montaña. Chitá del monte. ¿Hay algo de lo que no estéis informado? ¿De vuestros planes para Chitá del monte? Son muy simples. La quiero para la primavera. Para disfrutar de las fiestas de verano. ¿Lo ves, Capitán? Una brillante inteligencia. ¿Y dónde empieza la conquista de Chitá del monte? Con el esposo. Un viejo muro es más fácil de vencer. ¡No! 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 Nuestro ilustre anfitrión ha designado al noble maestro Orsini como nuestro guía y mentor mientras estamos en Roma. Debemos decir al noble maestro Orsini que depositamos toda nuestra confianza en él para que nos guíe. ¿Se conocía, madame? ¿Nos conocemos, maestro Orsini? No es justa la pregunta, madame. Podría jugar al galán y decir que, desde hace años, cada vez que he visto la belleza. O podría ser cauto y sagaz y decir que vuestra memoria guiará mi respuesta. No sería fácil olvidaros. La vanidad del hombre exige permanecer en la memoria del prójimo. Y por lo tanto, en defensa propia, debo asumir que madame dice que no nos conocemos. He ahí un perfecto ejemplo del idioma diplomático. De haberme preguntado si ellos se conocían, no habría podido responder sí o no. No tiene gran importancia. Claro que no. Es inevitable que se olviden muchas personas en el curso de una vida. Es un placer y también mi deber hacer que su estancia en Roma sea memorable. Venimos a Roma por nuestra cuenta amparados en Dios y no pedimos más protección. Sin embargo, es grato saber que tenemos la protección de su excelencia también, al menos contra aquellos que no aceptan la voluntad divina. Pero no hay divorcio entre tener protección y crear amistad y confianza. Quiero nombrar un embajador. Bueno... Es la única solución. Nombraré un embajador antes de que su excelencia parta. O mejor aún, lo nombro ahora. Maese André Orsini. Un joven amable y gentil. Seréis bienvenido a nuestra corte como amigo, maese Orsini. Al servicio de vuestra señoría a partir de este momento. La jornada ha sido larga. Vuestra excelencia nos permite retirarnos. Disculpad. ¿El problema os agrada? Desde luego. No será sencillo. Entregaré a vuestra majestad Chitá del Monte y la lealtad de su pueblo en primavera. ¿Vais a emprender una conquista romántica? Los borgia no somos sentimentales. Primero, Chitá del Monte. Después, vuestra boda. Con Madame Camila durante el intervalo. Inquietaos cuando llegue el momento. ¿Prometisteis mi boda cuando él volviese de Ferrara? La boda es una formalidad que puede posponerse. Los problemas de estado son primero. ¿Estáis de acuerdo, André? Mi amor, ordena. Yo obedezco. Si lográis los amores de la bella dama, no será difícil hacer que Peli la convierta en viuda. Se me ha dicho que es un desarmado. Maese André. Excelencia. Las mujeres indican la debilidad de un hombre. Amigo Peli, tenéis una astucia notable y el porte de un caballero. Nacisteis para grandes empresas. Gracias. Sentaos. Peli, sobreestima mis capacidades, mi lord. No, me parece que merecéis mejores oportunidades. No hay duda. Hay mentes brillantes, pero la carne es débil, Peli. Vicisitudes ocurren. Siempre es bueno tomar precauciones. El noble maestro Orsini permanecerá fiel a mi servicio y continuará recibiendo los beneficios. Pero... si su voluntad... fallase... por alguna razón. Llevaréis a término la misión. Tomad doscientos tucados. Su Alteza, me hacéis más rico de lo que jamás había soñado. No os hagáis ilusión respecto a mi generosidad. El conocimiento es siempre la mejor inversión. Y sé cuándo efectúo una mala compra. Retiraos. 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 ¡Gracias! Quisiera decir algunas palabras El capitán Orsini ha venido aquí como embajador del duque César Borgia Eso está bien, tal vez el duque sabrá a través de su embajador Que si prosperamos es porque vivimos en paz Y que si la disfrutamos es porque solo deseamos amistad y comprensión De nuestros vecinos y entre nosotros Os suplico a todos que cooperéis con el capitán Orsini Para que le envíe este mensaje a su ilustre amo Os cedo la palabra, capitán Madame, señoría, señores Soy un militar profesional Si me veis subiendo a sus muros sabréis que estoy estudiando vuestras defensas Pero debéis saber que no fui enviado con ese objeto Mi ilustre amo, el duque César Ya me ha informado que sus defensas son inexpugnables Y ha dicho también que un ciudadano de Chita del Monte Vale lo que mil mercenarios En su sabiduría, el duque César evalúa su fuerza como lealtad He venido a confirmar esa lealtad He venido a aprender cómo funciona Estoy aprendiendo Ayúdenme a aprender más ¡Ven a vos! Debo hablaros a solas, Lady Beatrice irá por vos Debo hablaros a solas, Lady Beatrice irá por vos Madame Camila vendrá Debes esperarla aquí Sí, gracias Ok, gracias ¿Qué pasó, Lady Beatrice? Gracias No, 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 no. Sé que Borgia os envió con un propósito malvado. Y os quiero hacer una advertencia. Mi esposo ha... Nuestro esposo, otra vez. Si algo malo le pasa a mi esposo por vuestra causa, os odiaré para siempre. Y yo os advierto a que sé cómo odiar. ¿O amar al hermano del odio? No atropelléis su hospitalidad. Habrá paz entre nosotros si actúáis pacíficamente. Así que habéis hallado la capilla. Hermosa, ¿verdad? Vengo todas las noches a pacificar mi espíritu. Algunas veces lamento que la vejez... llegue demasiado pronto. Si la vejez representa sabiduría como la vuestra, mi lord, ansío llegar a ella. Encontráis atractiva a mi esposa, ¿verdad? Solo con un profundo respeto. Palabras. Lamento que penséis mal de mí. No lo hago de nadie. ¿Vuestra alteza es tolerante? No acepto nada que pueda afectar el honor de madame. Pero la seguridad que me da excluye los celos y cualquier pasión de ese tipo. Es una mujer joven y capaz de sentir pasión. Podría querer ir a la cama con cualquier hombre del ducado. Pero estoy seguro de algo. Si lo hiciese, no habría engaño. Me lo informaría. Esa es mi seguridad y mi orgullo. No, no pienso mal de vos. He vivido 70 años. Y sé que, a pesar de los poetas, la juventud no es la edad más feliz. No os detendré más. Le voy a devolver esto a ella. Le voy a devolver esto a ella. No, no, no. Espero la primavera para poder verlas. Cada año toleramos el invierno porque nos trae las nuevas flores de la primavera y las flores... Disculpadme, pequeña. Con mil hombres, suficiente comida y municiones... Podría sitiar el fuerte hasta que el enemigo muriera de hambre o de vejez. Pero no lo tienen protegido ahora. Buenos días, Albeza. Buenos días. De toda Chita del Monte, este es mi lugar favorito. Siempre que estoy preocupado o que debo resolver un problema difícil, vengo aquí. Y siempre encuentro la solución. Es atemorizante. Un paso en falso, una ráfaga de viento y... ¿Le tenéis miedo a la muerte? No diré que le tengo mucho afecto. Os diré algo, amigo mío. Durante 70 años he observado el cambio de estaciones. He observado la vida plena del verano. La suave muerte del otoño. Y la calma del invierno. Y después, la resurrección de la primavera. El glorioso retorno a la vida. Mi padre y los padres de mi padre también lo observaban. Nada muere realmente. ¿No estáis de acuerdo o sí? No tengo vuestra sabiduría. Sé que vine al mundo y que falleceré. Y que debo aprovechar lo que hay entre los dos extremos. Mi lord. Los jardineros terminaron y esperan más instrucciones. No es preciso que subáis acá a decirme eso. Muy pronto llegará la primavera. ¿Queréis venir conmigo? Disculpadme. Perfecto. Absolutamente ideal. Cuando lo queramos, le daremos al viejo un problema que resolver. Vendrá aquí y... ¡No! ¡Gracias por ver el video! No pensé que os interesara el delicado arte de la pintura. Vuestro esposo encuentra placer en el trabajo que hace un jardinero. Cultiva las rosas más bellas de Italia. No puedo decir lo mismo de mi pintura. Tenéis una cierta destreza... que no es de un aficionado. Doy mi mejor esfuerzo. No puedo hacer más. ¿Habréis captado la maldad de su rostro? Si acaso es de maldad su expresión. Supongo que hayáis la belleza más difícil. Pinto lo que veo y siento, madame. Si algo es bello por fuera y por dentro... mi pincel no puede ocultar ni añadir a esa belleza. Realmente es muy bueno. ¿Habéis pintado mujeres? He tenido mucho éxito con las mujeres. Tal vez... cuando terminéis este... querráis pintar a mi sobrina. y si no tenéis otra cosa que hacer... ¿Podría ser vuestro cuadro? Tal vez... se lo preguntaré a mi esposo. ¡Pasad! 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 ¡Vaya! ¡Orsini! Disculpe. ¿Mi lorde está enfermo? Invernando, amigo... Invernando. Otros juegan deportes de invierno. Yo disfruto leyendo un libro en la comodidad de mi cama. Se me dice que vuestra afición es la pintura. A nivel de aficionado. Bien, acercaos, por favor. ¿Por qué pintáis? Para pasar el tiempo. ¿Amáis la pintura? No diré que la amo, me divierte. ¿Le teméis a la palabra amor? No, no le temo, mi Lorde. Es que no tengo uso para ella. Y sin embargo soñáis en gobernar hombres, naciones. Mi Lorde imagina eso. Una prerrogativa de la edad. Pero no me malentendáis. No soy sentimental respecto al amor. Ni tan romántico como antes lo era. Pero sé que uno no puede entender algo debidamente si uno aprende primeramente a amarlo. Es verdad, hablando de rosas o de personas. No tengo conocimientos para debatir el tema. Mentís. Su Alteza habla sin cuidado. No me mentís a mí, sino a vos. Hay algo que amáis. Algo más importante... ...que este juego homicida y falso que estáis jugando. Bueno, asumiré que os encontráis enfermos, mi Lorde. Con vuestro permiso. Esperad. Mientras pensáis en mis delirantes desvalidos, apreciaría que le hicierais un cuadro a mi esposa. Dice que domináis notablemente el arte de la pintura, que tenéis un gran talento. Ella es muy gentil. Pero hay nuevas, Magnífico. César avanza sobre Padua. La sangre corre de nuevo en el norte. Nápoles tiembla y Florencia está amenazada. Italia está siendo dominada. ¿Nadie nota el regreso de las flores o la belleza de las aves? Habláis como si fuerais un pobre enamorado. Hablo de la belleza. Digna de los hombres. Y de los políticos. ¿Os retiráis? ¿Me permitís ver? Lleváis posando varias semanas, madame. ¿Ya no tenéis paciencia? Una mujer tiene derecho a cierta curiosidad. ¿Cómo saber si me habéis pintado hermosa o fea? ¿Me diría mi pincel? ¿Por qué he de esperar la verdad? He terminado el retrato, madame. ¿Acaso yo soy así? Así os veo. Creí que solo estabais haciéndolo por complacerme. Movido por ambiciones y deseos turbios. Y ahora en este retrato veo cosas diferentes. Sois un gran artista, maestro Orsini. Tengo mucho que aprender. Habráis ahora con humildad. ¿Qué ha pasado con vuestra ironía y sarcasmo? Todo lo que sé es que no sé nada. Debo buscar un nuevo lenguaje para expresar nuevas definiciones. No, no digáis nada. Vuestro retrato, madame. Vuestro retrato, madame. ¿Qué os está preocupando? El cambio de estación ha llegado a la primavera. Y lo que fue sembrado en invierno pronto empezará a crecer. ¿Qué os está preocupando? ¡No, no digáis nada! ¡No digáis nada! ¡No digáis nada! ¡PORQUE! ¡Gracias! 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 Bien, no hay duda al respecto. La primavera ha llegado. ¡Gracias! Al parecer, César Borgia ha decidido lanzar un ataque contra Camerino. Se me pide que aporte alimento para sus tropas... ...y entregue un millar de hombres a su ejército. Él asume que recibiré con agrado esta oportunidad de demostrarte mi devoción. Bueno, debe pensarlo bien. Concierne a otros, además de mí. Mostrad a los caballeros sus habitaciones. Espero que os encontréis cómodos. Vuestra vacación ha terminado, ¿eh, Orsini? Veremos ahora qué es más efectivo. Hermosas palabras o una espada afilada. Si el señor me acompaña, por favor, os llevaré a vuestras habitaciones. ¡Gracias! ¡Magnífico! Pronto lo tendréis todo. Riquezas, posición, fama, inclusive amor, grandeza también. ¿Durante cuántos años habéis esperado por esto? Al parecer, toda mi vida. Y ahora sólo una última decisión. Una pequeña decisión. Hablad ya, magnífico. Dadme la orden. ¿Podríais matar a ese hombre? Dadlo por hecho. ¡Magnífico! ¡Berlin! ¡Magnífico! 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 No! Señoras y señores, mi causa es simple. El honor y también el deber me prohíben dar ayuda a este César Borgia. Porque lo considero malvado, falso y perjuro. Por tanto, yo me negaré a asistirlo en este asunto. Sin embargo, no tengo derecho a condenaros a vosotros y a vuestras familias a las miserias de la guerra. Debéis decidirlo vosotros mismos. ¿A qué dais más valor? ¿A la libertad o a la vida? Aceptaré vuestra decisión. Su Excelencia, habláis de la libertad o la vida. La vida no vale nada para César Borgia. Para nosotros es lo más que podemos dar. ¿Es acaso vivir ser un esclavo? ¿No son la vida y la libertad una misma cosa? Yo digo que lo son. No vamos a permitir que se diga que mientras otros desafían el poder de César Borgia, nosotros humildemente nos ponemos el yugo en nuestros cuellos. ¡Volved a la realidad! Estáis desechando fortuna, éxito y la vida misma por un sentimentalismo absurdo que ningún hombre razonable tomaría en serio. ¿Os consideráis un hombre razonable? Al menos sé que no hay recompensa en defender una causa desesperada. No estoy tan seguro respecto a eso. ¡Pues yo sí! Os doy aviso de que me retiro de vuestro servicio. Habéis traicionado no solo a César Borgia, sino a mí. ¡Jamás lo olvidaré! Tampoco olvidaréis lo que habéis visto aquí en Chita del Monte. Ni en la esclavitud. Que todos digan que nosotros, que siempre supimos vivir con honor, también supimos morir con honor. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Espera el momento oportuno y se acerca por un costado para esquivar los cuernos afilados. Y ataca por el lado más débil. Siempre por el lado más débil. Llevad esto con vos, mi lord. Mi amor y mis ruegos serán por vuestra seguridad. Mi lord Porcini. Cuando falleció, él necesitó refugio de los enemigos de su familia. Yo la desposeé para asegurar ese refugio. Él era un buen amigo, y yo la convertí en mi hija. Y como cuido la belleza de mis rosas, así debo cuidar siempre la belleza y la felicidad de su alma. Están entrando al bosque. Están entrando al bosque. Gracias por ver el video. 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 ¡Seguidlos hasta el bosque! ¡Atacad por nuestra guardia! ¡Deprisa! ¡Seguidlos! 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 Oremos! ¡Seguidlos! 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 ¡No! Erigran el fuego más cerca del muro. ¡El aceite! 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 ¡El销!! ¡El aceite! ¡Free! ¡El aceite! ¡El aceite! ¡El aceite! ¡El下去! Nuestro camino, juntos. Y nunca juntos en realidad. Debéis iros. Capitán Orsini. ¿Qué ocurre, Flavio? Hay tres hombres de Borja con una bandera de paz frente a las puertas de la ciudad. ¿Sabéis a qué vienen? ¿Dijeron que quieren? Sí, señor. ¿Quieren parlamentar? Escoltadnos a la sala de congreso. Sí, señor. Flavio. Congregad a los hombres en la plaza. Debe estar llena de soldados. Y dejar los muros desprotegidos. No importa. Juzgarán nuestra fuerza por lo que vean. ¡Deprisa! El juego no ha terminado. El camino puede ser largo aún. Aún tenéis esperanza. Faltan algunos trucos. Venid, madame. Debéis cambiaros. Vestid elegantemente. ¡Deprisa! ¡Bolver! Como oficiera al mando de las fuerzas del benevolente duque César Borgia, apostadas frente a vuestra ciudad, estoy autorizado por su excelencia presentar ciertas proposiciones a su ilustre señoría, que él piensa os parecerán ventajosas. ¿Nuestra heroica resistencia lo ha forzado a ofrecer las proposiciones que decís? Sois atrevidas, madame. Cuidado con sus palabras. Capitán Marcini. No podemos negar que el duque ofrece esta proposición como un tributo al coraje de vuestra excelencia. Sería una vergüenza para nuestra caballerosidad si os ocurriera algo. Agradezco vuestras palabras. Proseguid con los términos. Primero, a cambio de la rendición de vuestra ciudad, mi señor el duque promete que prohibirá a sus soldados en saquearla. No habrá venganza contra el pueblo. ¿Qué seguridad hay de este ofrecimiento? Su ilustre palabra. El siguiente. Segundo, mi señor el duque promete que permitirá a la noble madame Camila permanecer aquí, siempre y cuando un capitán designado por el duque pueda venir con su guarnición a asistirla en el gobierno. ¿Y el siguiente? Y tercero, estos términos serán considerados nulos e inválidos, a menos que el traidor que se llama a sí mismo, Andre Orsini, sea entregado vivo a mano de los oficiales del duque para ser ajusticiado como le parezca debido. Volved a vuestro duque con mi respuesta. Decidle que primero incendiaría toda la ciudad antes que aceptar las condiciones que él ofrece. Es definitivo. Escuchad. Vuestra respuesta está a la altura de vuestro valor. Pero si lo hacéis, muchos sufrirán y morirán. Y esta gran ciudad se perderá. ¿Hasta cuándo podréis esperar? Hasta mañana al amanecer. ¿Madame? Entendid que el duque César no permitirá que lleguemos a compromiso alguno en cuanto a este caballero. No quiero nada de vuestro ilustre asesino. Excepto que os vayáis de aquí y nos dejéis en paz. Le haré llegar vuestra respuesta exactamente como la habéis fraseado. ¡Atención! Asunto terminado. No hablemos más de ello. Será nuestro fin. No tengo miedo. Les vamos... No les damos. Los jugantes s 오늘도 en los hospitales un poco más fuerte. No broño. Verso la prensa del prensa. Los jugadores sienten�en con todo mi centro. Los jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Capitán Esteban? Entrad, Balioni. Detuve a este hombre. Buena captura, Balioni. Indudablemente. Pido ser llevado ante el duque César Borgia. Por sus órdenes, yo ocupo su sitio. No hablo con vos para no dañar vuestro cerebro. Podría cortaros vuestra lengua. No corresponde a mí recriminaros, Maese André. Solo haré el relato de vuestra traición. Y creo que recibiréis un castigo en extremo ejemplar. ¿Tiene importancia? Para cualquier propósito, ya estoy muerto. Razonable conjetura. Y sin embargo, como algunos muertos, puedo influenciar a los vivos. ¿Os entregáis y queréis imponer condiciones? Solo una. Que honestamente cumpláis las que habéis ofrecido. Que si os quito la vida ahora, y olvido los términos ofrecidos. Hallaríais una ciudad deshecha. Cada edificio envuelto en fuego. Cada hombre, mujer o niño, un cadáver. Habría menos gloria en ello que en el pillaje. Cumpliré con lo que he ofrecido. Ponedlo por escrito. Mi palabra... No es suficiente para convencer a la noble Madame Camila, quien por desgracia no os conoce tan bien como yo. Lo tendrá por escrito. Escribá no. Escribir esto. Yo, don Esteban Ramírez, en nombre de César Borgia, duque baentino y duque de Romania, a cambio de la rendición inmediata de Chitá del Monte, prometo fielmente... y por mi honor... y por mi honor... cumplir con los siguientes términos. Música ¡Gracias! 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 Madame Camila, he venido de Roma no como un conquistador, sino como alguien que desea buscar amistad. ¿Hay algo que pueda hacer para lograrlo? Solo os pido una cosa. Me la concederéis. Decídela. Es factible. Otorgad a Andrea Orsini su vida y su libertad. Os obedeceré plenamente y daré gracias toda mi vida. Esto es conmovedor. No, 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 Madame Camila. No os arrodilléis. Este amor es muy especial y os respeto. Lo que queréis no es imposible. Aún no tomo una decisión. Os prometo una sorpresa. No, 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 no. No, 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 por qué importa. No os gusta la carne. No tengo deseo alguno de comer. Os prometí considerar el caso del noble Orsini. ¿No creéis que debo invitarlo a la mesa? Agradezco a vuestra alteza esta muestra de piedad. Os lo ruego. Esteban, Minort, ya basta de esto. ¡Largo! Guardias, traed al maestro Orsini. ¡Gracias! 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 Si lo tenéis, ¿qué os parece? Miradlo, madame, os lo muestro desprovisto de disfraces. Con la ropa que corresponde a su estado y nacimiento. No, madame, tenéis que ser informada del noble Orsini y sus intentos de fraude. Un campesino que posó como un noble, ¿aún queréis a este impostor? Amo y yo honro al señor Orsini. La señora trago el anzuelo con todo y cuerda. Él lo podría confirmar, pero ha perdido la voz. Lo insultáis porque no tiene voz para llamaros, mentiroso. Os ofuscáis, milady. Y debo proteger mi prestigio de hablar con la verdad. Don Esteban, adelante. Sí, vuestra Alteza. Guardias, traed a la mujer. Señor Belli, ve que la señora no deje su silla. Sí, magnífico. Y Giera y su amigo. ¿Amigo? Señor Belli, comercia con las amistades, madame. Ha logrado avanzar en el mundo, viste encajes y trocados, tiene una espada con joyas y se sienta a la mesa de los Borgia. Nunca ha habido un Judas más exitoso que el maese Belli. La señora Topa os lo dirá. La señora Topa os lo dirá. André, mi hijo, mi muchacho, ¿qué han hecho contigo? Agua. Déjala. Traed una silla. Bebe, muchacho, lentamente. Mi querido hijo, por poco te matan. ¿Por qué lo habéis torturado? ¿Por qué está encadenado? Se te informará a su tiempo, mujer. ¿Es tu hijo? Sí. Ahora veis quién es vuestro amor. No teníais por qué engañarme. Lo amáis menos por ser campesino. Su cuna campesina le dio mucho más que a todos vosotros, bandidos y asesinos juntos. En una ocasión le reproché su cambio de nombre. Pero a vosotros os desprecio por lo que habéis hecho y... Espera, César Borgia. Viviréis después de que yo haya muerto. Dejadme agradeceros. Lo último que aprendí de vos. No hay triunfo en el poder. Ni honor en el engaño. Ni por venir en vivir. Como vos vivís. Despreciado y odiado por todo el mundo. Mamina, perdóname. Te he causado un gran dolor. Es un señor de nobleza y honor. A quien ofrezco todo mi amor. La comedia ha terminado. Mi sentencia, André Dopa... ¡Tened piedad, milor! ¡Por el amor de Dios! ¡Tened piedad! Llevaos a esta mujer y acompió tu propósito. Mi sentencia, André Dopa... es que mañana seréis expuestos en una jaula en la plaza central. y permaneceréis allí... como espectáculo y advertencia... hasta que vuestros huesos se separen. ¡Protesto contra el juicio de mi lord! Este vulgar campesino traicionó a vuestra alteza. Causó la muerte de buenas tropas. Ocasionó gastos y afectó futuros impuestos. Jamás he visto una más flagrante traición. ¿Crees que soy demasiado clemente, Belly? ¿Qué castigo es para un campesino medio muerto... poder irse en una jaula? ¡Nada! No es suficiente castigo. Sugerirse el calabozo. No, milor. Algo peor. Arrancarle los ojos... ahora mismo... y enviarlo al camino en compañía de su madre. Y a donde vaya... servirá como advertencia de la justicia... que imparte su alteza. Belly, soy un gran consejero, sin duda. Preparad fierros para cumplir la sentencia. Llevaos al prisionero. ¡Esperad, milord! ¿Qué necesidad hay de fierros... cuando tengo aquí mis dos pulgares? No es necesario. Y tampoco llevárselo. Puedo sacarle los ojos aquí... para divertir a nuestra amable compañía. Es sencillo. Una rápida flexión de los pulgares... y queda afuera el contenido. Creo que será divertido observarlo. Os lo suplico, madame. Tenéis tanta curiosidad como yo... de ver cómo son los ojos de un campesino. Proceded, señor Belly... y veremos el espectáculo. ¡Guárdras! Sentadlo y atadlo a la silla. Dejadme veros. Una última vez. Mirad a vuestro verdugo. Miradme. Soy lo último que veréis. Confiad en mí y gritad. ¡Ya basta, Belly! ¡Qué salvajismo! ¡Ya basta! Los ojos de un artista y de un traidor. Mirad. Hermosos, ¿no? Aquí los tenéis. Que se lleven a topa. Entregadlo a su madre... para que evacúen el palacio... en cuanto sea posible. Vamos, Angela. Que Dios lo bendiga. Era un gran soldado. No hay triunfador en una guerra así. Seguiré confiando en vos, Capitán Belly. Vuestra alteza no tiene un servidor más fiel que yo. Entonces, mi porvenir es seguro... dependiendo de quién sea ahorcado primero. Gracias, mamita. Vamos, apartate. ¡Belly! ¡Belly! ¡Magnífico! ¡Belly! ¡Magnífico! Hace mucho en venir. Tengo muy malas nuevas. Madame trató de venir tras de ti. Se le detuvo y fue encarcelada. ¿Por Borgia? No, por don Esteban. Borgia se fue con sus tropas contra Camerino. Pero dejó una fuerte guardia. Yo podría planear una emboscada. Soy bueno con el garrote o con el puñal, pero no tengo mente para esto. Según parece, estamos perdidos. No hay salvación. Por Dios, cálmense. La voluntad del Todopoderoso es que vivan. La única forma de tomar Chita del Monte es que la población coopere. No voy a escuchar. No debes pelear. La barbarie de Borgia debe parar. Una pequeña chispa iniciará un fuego que finalmente quemará su casa. Debo hablar con el pueblo. No es posible. No podrán vencer a César Borgia. Pelearán por la memoria del Duque Ferrano. Debemos ir adelante. Debemos hacer un buen plan. El éxito dependerá de la rapidez y una exacta precisión. Sí. Primero será preciso reunir a Mateo, a Flavio y a otros líderes de Chita del Monte y... ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Cómo? Habla, Peli. Bueno, ya estuve aquí antes. ¿Cuándo? Cuando volví a De Ferrara. Estabas enterado de que era un impostor. Bueno, había recibido un pago de mil ducados. No puedo ser fiel a un solo lado. Soy un traidor innato. La verdad, Peli. André, la verdad es que mi provecho... Sin embargo... Bueno, ni el diablo sabe quién paga mejor. Todo esto me complace. ¿Quién traicionó a quién y dónde empezó? No importa. Al escribirse la historia de los falsarios de dos caras... se anotará que fui el mejor de todos. Esto solo podrá lograrse si hay gran precisión. Flavio. Sí, señor. Llevaréis vuestros hombres a la plaza. Mario. Llevaréis vuestro grupo al área tras la catedral. Sí, señor. Se deben cubrir todos los puntos clave. Pero no tenemos armas. Usad hachas o asadones. El arma más importante será la sorpresa. Cada quien atacará a un hombre en el momento preciso. ¿Cuándo será? Cuando suene la campana de la torre... será la señal de que Madame ha salido del castillo. Atacad entonces, ni un segundo antes. ¿Quién la sacará? Yo lo haré. Maese Pelly me ayudará. Abrirá la ventana indicada en el momento exacto. No olvidéis la señal. Madame Camila debe estar fuera del castillo antes del ataque. Aguardad el tañir de la campana. Eso os dirá que Madame está a salvo. Cuando escuchéis la campana de la torre... significará que Madame Camila está fuera del castillo. No lo olvidéis cuando suene la campana atacad. Al sonar la campana atacad. Como listo. Orsini... 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 ¿Oíste eso? Sí, oí algo. Orsini... ¡Guardias! 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 ¡Estamos de guardia! ¡Qué divertido! ¿Qué es esto? Está borracho. Eso es todo. Veamos. Creo que no sabe beber. No era licor. Ven. André... Un apuñalado. Otro sin conocimiento. ¡Tocad la campana! ¡Despertad a la guardia! ¡No! ¡Alto! ¡No! Hacedlo y el culpable se enterará. Será mejor buscarlo. Hay muchos pasadizos. ¡Obedeced! ¡Tocad la campana! Pero aún no es el momento. No debemos asustar a quien lo haya hecho. Es sin duda un plan para rescatar a Madame Camila. Todos los participantes serán ejecutados. ¡Tocad la campana! Hacerlo ahora sería una terrible equivocación. ¿Por qué? Es un riesgo que voy a correr. Hacerlo. Algo ha pasado. Vamos a ir. Vamos a ir. Sí, Esteban. En efecto, Orsini. Tenéis ambos ojos. Tal vez sea un milagro. Pero os veo, Esteban. Recé por este momento, don Esteban. Mis manos están libres, no atadas a mi espalda. No, 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 no. ¡Ahhh! Orsini. De pie. Ya he matado demasiado para los Borgia. Ahora es el momento de tocar la campana. ¡Tocadla! En alguna forma, el terror de los Borgia debe terminar. Una chispa iniciará el fuego que eventualmente quemará su casa. Y con esta sortija... Con esta sortija... Os desposo... Os desposo... Y os entrego... Y os entrego... Mi trono... Mi trono. Mi trono. Y... Mi trono. Y... Y,... Gracias por ver el video.